El primer gran evento ha sido la celebración de la Copa del Rey de Globos Aerostáticos que ha comenzado poco antes de las 8 de la mañana cuando el viento ha ofrecido las mejores condiciones. Casi una veintena ha partido desde la antigua pista del recinto militar ofreciendo un espectáculo de colores que se ha podido contemplar en Triana y el Aljarafe. A pesar de la hora intempestiva, ya había público fiel que tomaba posiciones en la dehesa de Tablada para captar la mejor instantánea. Sobre las 10 de la mañana cuando han empezado a aterrizar los globos, el ambiente había crecido, llenándose el primero de los aparcamientos reservados. La policía aérea, que se ha encargado de la seguridad, ha habilitado dos espacios más con capacidad para 3.000 vehículos. El triple de lo que esperábamos, ha admitido el coronel Carlos Rivero, responsable de la dirección de enseñanza de la base aérea y organizador de la cita. Sin ocultar su satisfacción, ha asegurado que, la respuesta de la gente ha sido admirable, alcanzando una asistencia de 8.000 personas. Eso es lo que calculamos, porque el espacio es tan amplio que es difícil de saberlo con exactitud. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Ahí va uno fallando, ¿eh? No se puede que se tardea, ¿eh? ¡Mira poco abajo! La competición de globos ha sido un éxito, ha comentado, a pesar de la mala pasada que el viento les ha jugado a algunos de los participantes, obligados a realizar un aterrizaje forzoso. Aunque, sin duda, el momento más esperado ha sido el festival aéreo que ha abierto la patrulla acrobática del Ejército del Aire, a la que siguieron los helicópteros de la patrulla Aspa que tienen base en Armilla, Granada, y finalmente, los caza Eurofighter, procedentes de la base aérea de Moral. El ruido atronador de los motores se ha oído en buena parte de la ciudad, pero poco han molestado a los asistentes que se deleitaban con las acrobacias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!